Una red social es algo bueno, creado por y para nosotros, facilitándonos ciertas tareas del día a día y acercándonos a quienes físicamente están lejos. Pero no las usamos del todo bien. Nos crecemos tras la pantalla y usamos un medio de comunicación sano en un medio de canalización del odio. Aparentamos una vida que no tenemos, solo porque pensamos que eso nos hará mejores. Usamos, además, los medios de comunicación para mofarnos de otras personas, causando así un daño emocional del que, en la mayoría de las veces, no nos hacemos una idea. Incluso llegamos a la situación de que una pareja se distancie porque han usado las redes sociales para controlarse el uno al otro. Y todo esto son solo unos pocos ejemplos. Debemos parar esto. Debemos ser responsables, cuidar de quienes nos rodean y no convertir algo bueno en algo malo. Debemos dar a las redes sociales el uso correcto. Y así, poco a poco, conseguiremos que las cosas funcionen mejor. Un buen uso para un buen cambio. Un buen uso para un buen cambio.